porque creo que la gente está más avispada que nunca, aunque muchos todavía vean ADN 40, vean TV Azteca. Yo no sé si exagero, no sé si me van a criticar, pero yo llamo a un boicot. Así como Salinas Pliego, como Alatorre, como Sergio Sarmiento, están boicoteando el llamado de la autoridad para no salir, para no hacer fiestas, pues ¿por qué no el pueblo decir vamos a boicotear la empresa de los pagos chiquitos y vamos a pagar TV Azteca? ¿Es mucho? ¿Es una exageración? No, no me parece una exageración. Me parece natural en el sentido que cuando un oso se va contra otro oso, el oso agredido, contesta, ¿no? Eso es lo que está pasando. Nos está agrediendo porque hay que tomar en cuenta, aunque no estemos trabajando allí, lo que está haciendo es prolongando el dolor, la miseria, la pérdida de trabajos que estamos teniendo durante la pandemia. Esto no es su gusto personal, está afectándonos a todos y cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo, mi querida Sabina Berman. Como siempre, es un placer saludarte, querida, y nos vemos pronto, nos saludamos por lo menos virtualmente aquí o en donde, en cualquier lugar y en cualquier momento. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Vicente, y no hay que salir de casa, hay que festejar, hay que agradecer, hay que agradecer que estamos vivos, que estamos vivos. Eso es lo más precioso del mundo. Así es. No le hagamos caso a Salinas Pliego. Gracias, querida Sabina Berman. Hablando con nosotros sin censura, Sabina Berman, periodista, escritora, y miembro de las mesas de análisis de Carmen Aristegui.